Este lugar es el Acuario en Veracruz, un lugar precioso, como precioso y misterioso es la Torre Embrujada de Londres, Inglaterra. Se dice que uno de los lugares más embrujados del mundo es la Torre Sangrienta, la Torre de Londres. ¿Qué hay de verdad en este lugar? ¿Y realmente qué existe en todo esto? Tú sabes que soy un investigador que voy a cualquier lado y a cualquier lugar. El momento en que yo llegué para mí era muy importante el poder realizar la investigación, sobre todo tomar todos los testimonios que hubiera en este lugar tan maravilloso. Aunque a mí se me autorizó la entrada, desgraciadamente no contó mucho la autorización, porque esto pertenece al gobierno, más bien a la realeza. Es el castillo donde están las joyas de la corona. Sin embargo, sí pudimos pedir la autorización para poder entrar al lugar y poder realizar las investigaciones correspondientes. Este lugar es una de las cosas más bellas que puede existir y yo creo que es un monumento impresionante y sobre todo impactante. Aunque este guardia no nos permitió básicamente la entrada, el motivo era muy claro. Nosotros habíamos ido con la intención de poder realizar la investigación y eso era lo que quería hacer. Así es que pedimos la autorización, aunque este guardia, como te digo, no nos autorizó el poder entrar. Voy a dejar el audio para que lo escuches. Sin embargo, después de las negociaciones y de platicar, nos permiten la investigación. Una noche, pero creía que con una noche era más fácil, pero no es más fácil. Es que suficiente. En este castillo vivió un rey que se llamó Enrique VIII, su esposa era Ana Bolena. Enrique VIII se enamora de su prima, la prima de Ana. Pero él tenía que deshacerse de Ana primero para poderse casar con la prima. ¿Qué fue lo que sucedió y qué fue lo que pasó? Acusaron de adulterio a Ana Bolena y después de que la acusan de adulterio, la mandaron detener, la mandaron detener, procesar, encontrada culpable y sentenciada a morir decapitada. Después de que estuvo casi un año detenida, procesada ahí, después de un año la sentencia se cumplió. Esa noche a la hora del reloj sonó y fue decapitada. A partir de ese momento se dice que el fantasma de Ana aparece a través de la ventana recordando el momento minutos antes de que iba a ser asesinada y que iba a ser amputada la cabeza. La ventana recordando el momento antes de que iba a ser asesinada y que iba a ser amputada la cabeza. La ventana recordando el momento antes de que iba a ser amputada la cabeza. La ventana recordando el momento antes de que iba a ser amputada la cabeza. Después de cierta hora de la noche tenía yo que retirarme del lugar porque nada más se me había autorizado una noche. Poco había podido encontrar, había actividad, efectivamente mis aparatos lo determinaban así. Sin embargo, cuando nosotros ya estábamos en la parte de afuera hubo algo que llamó mucho la atención. Noté unas sombras en las ventanas de la torre sangrienta. Tomé la cámara y tomé la cámara inmediatamente fotografía. Lo que me llama a mí la atención fue las fotografías que tomamos. Mira, estas son las ventanas que te digo. En donde noté una sensación rara y extraña Quiero que veas la ventana de abajo, la que está en el círculo Esa, con mucha, pero con mucha imaginación Se podría determinar que hay algo parado ahí Ahí Sin embargo, no te dejes llevar por el aspecto Esto es un efecto óptico Pero el sol y el árbol que está ahí Aparentemente se ve como si alguien estuviera parado, pero no es así Sin embargo, en la ventana siguiente Quiero que observes como sí se alcanza a notar El fantasma de Ana Bolena Aquí lo puedes ver Y como te das cuenta, es inconfundible La Torre Embrujada de Londres fue uno de los eventos Que para mí eran importantes Porque está dentro de las historias terroríficas más importantes del mundo Te quedaste impactado, yo lo sé Pero lo que vas a ver a continuación Posiblemente lo supera